El que estaba, fue uno de los speakers en el evento, que todos los que hablaron, todos, absolutamente todos, venían con su discurso preparado. Este que le sirve al descaro también. Este es otro agentón de la seguridad del estado. Póngale en el cuño. Póngale el cuño. Bueno, este muchacho arremetió contra el encuentro con Santiago Álvarez. Ojalá Santiago esté viendo esto. Coño, Santiago, que no sospechó que ninguno fuera de la seguridad del estado. Santiago, estás perdiendo el olfato, la vista y la lógica. Yo tú te pido, yo te pido desde este programa con todo el respeto que tú te mereces, Santiago, por tu trayectoria, que te retires, que te dediques en tu casa a hacer cualquier cosa, pero no recibas a nadie y no trates de ayudar a nadie porque te van a meter a los que te van a matar dentro de tu casa. Mire las declaraciones que ahora circulan en la prensa comunista. Y aunque yo no participé, ni hubiera participado, ni participaría jamás en ese tipo de encuentros, creo que es importante fijar una posición al respecto, sobre todo por las implicaciones que eso tiene en materia de opinión pública, en materia de valoraciones sobre el sector privado, su papel en la economía urbana y nuestro papel en la sociedad. Espérate, para ahí. ¿Y por qué tú no participarías si tú eres un empresario que viene a buscar apoyo económico y a contar tu proyecto empresarial? ¿Por qué tú no participarías en la reunión con empresarios como Santiago Álvarez? Si tú no vienes representando ninguna ideología, si tú no vienes representando ningún partido. Y quien tiene decretado a Santiago Álvarez como terrorista es el Partido Comunista al que tú no perteneces y al que tú no representas, según ustedes. ¿Por qué tú no participarías en una reunión con Santiago? ¿Tú sabes lo que pasó? Que le quitamos la careta, los encueramos a todos, se los descubrimos a todos, le desbaratamos el circo a todos y dejamos los payasos sin nariz colorado. Y entonces, claro, inmediatamente hay que fijar una postura oficial de que esos que fueron a la reunión, esos son malos. Número uno, ¿qué vamos a tratar? ¿Qué vamos a creer? Según ellos, según su mentalidad de la KGB, ¿qué es lo que creen ellos que están haciendo? Librando a todos los que estaban con Santiago de que sean agentes de la seguridad del Estado. Porque si la propia prensa, sus propios mipimeros salen a atacar a aquellos que se reunieron con Santiago, significa que no están representando al sistema. ¿Verdad? Un levantar la moral, digo, el perfil de toda la vida no les sirve. Entonces, detectados están. Este es tan descarado como el otro que fue a reunirse con Santiago. Todos están en el mismo barco. Vamos a seguir viendo esto. Voy a transmitir mis valoraciones al respecto. Y yo creo que ese encuentro con Santiago Álvarez Madriñal no debía, bajo ningún concepto, haber sucedido. Considero que ese encuentro fue una mala decisión, fue un mal suceso, porque bajo ningún concepto, las mipimes cubanas pueden vincularse, pueden relacionarse con un terrorista, pueden relacionarse con agendas que apuntan a subvertir el orden legal del país. Entonces, bajo ninguna manera, las empresas... Sí, pero si Santiago, Santiago habló de que a ustedes ninguno le pareció agente de la seguridad del Estado. Santiago habló el otro día con Carlito Madrid de mandar sacos de arroz y frijoles para Cuba. Porque en la mente de Santiago, ustedes, fíjate si Santiago ya está ocambo y cansado, que Santiago, que es un tipo avivado y que conoce muy bien cómo funcionan ustedes. Santiago creyó que a ustedes realmente les interesaba ayudar al pueblo. No creo que ustedes hayan engañado a Santiago, sino que creo que Santiago está cansado y ha bajado las armas. Y es por eso que le han podido colar una delegación de sátrapas a gente de la seguridad del Estado, limosneros que entraron a la casa de Santiago con una latica a pedir dinero. Pero, qué vergüenza dan esta gente. Yo no sé cómo reciben a esta gente en Miami. Yo no sé cómo le han permitido a esta gente abrir una oficina para impulsar este tipo de descaro dentro de la isla. De verdad, yo no me explico. ¿Qué asco dan? ¿Qué vergüenza dan? Fíjate cómo él te dice. Yo considero que Santiago tiene una agenda para subvertir el orden social. ¿Santiago lo que quiere mandar? ¿Arroz y frijoles? ¡Arroz y frijoles!